Y son amigos de la Malvinas Perdón, perdón No hubo motivos para dejar y te has seguido llorando Amigos televidentes, ¿cómo están? Estamos en una feria espectacular La feria en honor a nuestra Virgen de las Mercedes Y observen todos el espectáculo con los muchachos de la única tropical de Sechura Vamos ya en un momento a platicar un poquito con ellos Están en vivo y en directo en Bellavista Que realmente pues vive esta gran feria en honor a la Virgen de las Mercedes Telecumbiando en su nuevo formato Y que ya está con tus artistas favoritos de la cumbia chévere en vivo en cada espectáculo Realmente estamos contentos de que ustedes puedan observar Todo el espectáculo que vivimos en esta gran feria en honor a la Virgen de las Mercedes Así que ya saben, vamos a entrevistarlos en un momento a los muchachos De la única tropical de Sechura Para que ustedes puedan deleitarse de toda la música Y esta gran feria espectacular Los muchachos están en vivo y en directo aquí en Bellavista En un momento vamos a platicar un momento con ellos Ya saben, Telecables Mar, lo mejor Telecumbiando, va a gozar Pero no quiso lastimar tu corazón Adivinen qué muchachos, nos encontramos con la voz femenina De los muchachos de la única tropical de Sechura Nada más y nada menos que Yoha ¿Estoy bien? Yoha, ¿verdad? Sí, Yoha General ¿Cómo está Yoha? ¿Todo bien? Muy bien ¿Haciendo bailar a toda la gente? Sí, claro que sí Una voz espectacular realmente ¿Cómo te sientes en esta agrupación? Muy bien, agradecida por el apoyo que me dan Y bueno, todo bien, tranquilo, feliz Dime, ¿tú eres? ¿Eres nacida dónde? Sí, yo soy de Lima ¿De Lima? ¿Y cómo has llegado acá con los muchachos de la única tropical? Bueno, será poco a poco, ¿no? ¿Una historia grande? Sí Pero bueno, lo importante es que hace bailar a todo el Perú Sí, gracias Eso es lo importante Gracias Mándales un saludo grande a toda la gente de Telecablesmar Y sobre todo también a los amigos de Telecumbiando Que siempre nos sintonizan Y invitanos a sintonizar los videos de Pulcumbia Bueno, que sí, un saludo muy especial de tu amiga Yoha Yorandín Integrante de la única tropical para Telecablesmar Para la gente de Telecumbiando Y le invito a sintonizar todos los videos, ¿no? Que se realizan acá, en este programa Para la gente duro Y Cabo Blanco Querían echar bailando con el único tropical Bienvenidos La gente de Telecumbiando Bueno, seguimos con los muchachos de la única tropical de Sachura Haciendo bailar a toda la gente de Bellavista En este gran espectáculo En honor a la Virgen de la Mercedes Mi estimado Renzo, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo está la expectativa? ¿Cómo se vive la fiesta acá en Bellavista? Disfrutando con los muchachos de la única tropical Bien, bien, muy bien Como lo estás viendo, todo esto es un éxito, ¿no? Muchas gracias a toda la gente de Bellavista Por asistir a este gran espectáculo Que hace la única tropical Son muchas las canciones Que hacen vibrar a mucha gente en tu voz Dime, ¿con cuál más te identificas? ¿Con qué canción más te identificas? Bueno, yo creo que todas son buenas Pero, bueno, mi favorita es tu nombre ¿No? El tema que me gusta bastante Y nada, pues esto Fue un tema que grabé con mi señora esposa En Máncora Y es la canción que más me gustó ¿Cómo te reciben en cada noche, en cada presentación? Bueno ¿Cómo es la acogida de los muchachos Del dueño, digamos, del gerente, del hombre? ¿Si se portan bien o no se portan bien? No, sí, claro que sí, por supuesto Para ellos esto, las gracias Por darme la oportunidad de estar en su grupo Y con todos los muchachos nos llevamos como familia, de verdad Mándales un saludo grandote a toda la gente que nos ve De lunes a viernes en Telecumbiando Por supuesto Un saludo muy especial para la gente de Telecumbiando Y bueno Vean siempre este programa, está buenazo De verdad, pasarán toda la cumbia La única tropical, como de otros grupos Y nada, pues esto Saludar a toda la gente de La Unión y el Banjo Piura Gracias, 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 Riso Que no siento tu presencia Pronuncio tu nombre con locura Bueno, seguimos en la celebración espectacular Aquí en Bellavista La gente está bailando La gente está hoy celebrando con nosotros En la festividad de honor a la Virgen de la Mercedes ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, reina? Andrea ¿De qué parte eres? De Piura ¿De Piura? ¿Tienes familia acá en Bellavista? No, avenida del baile ¿A avenida del baile? Los muchachos están tocando bien, ¿verdad? Sí, de las patadas ¿Soltera o casada? Soltera ¿Solterita? Sí Saludo a toda la gente de Telecumbiando Un saludo para la gente de Telecumbiando Ok ¿Quién es él? ¿Quién es él? Un amiguito ¿Un amiguito? Un amiguito ¿Seguro que es un amiguito? 100% 100% ¿Cuál es tu nombre, campeón? ¿Tu nombre? Snyder ¿De qué parte eres? Lechura ¿Lechura? ¿Y qué tal? ¿Cómo está el ambiente por acá? Lo máximo Estamos celebrando la festividad en honor a la Virgen de la Mercedes Lo celebramos bailando, ¿sí o no? Claro Como debe ser, reina Saludo a toda la gente de Telecumbiando Saludo a toda la gente de Telecumbiando Ok Gracias, mi hermano Gracias Sin tu nombre ¿Por qué tú has hecho en mí Cacer una pasión Y hacer en mi corazón Que se enamore ¡Seguro que es el amor! Y por ti, tú eras mi ángel Eres la luz, mi fortaleza Dedique a ti Cuando tú te presentas con los muchachos De La Única Tropical, en cada presentación Sabemos que hay mucha gente, la juventud también Que sobre todo, pues, sigue las canciones Bueno, es una emoción Muy grande, ¿no? Algo que no se puede Explicar, bueno, ver como la gente Corea tus canciones Ver, ver, ver como tanto, tanto ánimo Nos dan ánimo, ¿no? Nos animan A seguir, a seguir trabajando Estamos en un nuevo formato de lo que es Este programa que va de lunes a viernes Telecumbiando Invita a que el público pueda conectarse A través de este programa Para que pueda disfrutar de todas las canciones De todos los grupos cumbiamberos Que siempre están con nosotros Bueno, invito a toda esa linda gente, ¿no? Que sea, esto, escuchando siempre y viendo Este programa maravilloso Telecumbiando A toda esa linda gente, ¿no? Y bueno, que nos sigan apoyando Porque nosotros sigamos haciendo más música Eso es lo importante El apoyo de toda la gente, ¿verdad? Claro, es muy importante Bueno, eso nos motiva a seguir avanzando A seguir haciendo más música Muchas gracias, me enseñamos a Jorge Y a seguir rehaciendo bailar a toda la gente Te dije lo que sentí Cuando todo estaba bien De repente se apagó tu fuego Con las ganas de vivir Te fuiste en silencio Hacia el cielo Tú eras mi sol Mi amanecer Capullo de rosas Que no vi crecer Y como el viento Se fue mi tiempo Y no lo pude detener Tú eras mi sol Mi amanecer Capullo de rosas Que no vi crecer Y como el viento Así se celebra La gran festividad De honor A la Virgen de la Mercedes La gente está acelerando La gente está festejando Este día importante De todo el pueblo Nos encontramos con una collana ¡Una guía! ¡Una guía! ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Ruiz Jalala Allí, mi hermano ¿De dónde eres? Del norte Bancora Celebramos la festividad De honor a la Virgen de la Mercedes Recontra contento, ¿verdad? Claro, reencuentra feliz Por aquí Celebrando la festividad De la Virgen de la Mercedes Saluda a la gente, pues Saluda a la gente de Bellavita Que está todo celebrando Tranquilo y sin contento Chévere, bacán Así como se vive la festividad En honor a la Virgen de la Mercedes ¿Cuál es tu nombre, campeón? Yo soy Juan Carlos Márez Pinota, Pinota El más bravo El más bravo de la mancha ¡Ay, ay, ay! El más bravo de la mancha Saluda a la gente Que nos está viendo A través de Cumbiando Saluda a la miembra Para mi mujer ¿Cómo se llama la chica? ¿Se dice o no se dice? No, está quitando nomás Pero estás enamorado, ¿sí o no? Sí, ella es mi mujer ¡Salud, campeón! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos celebrando La festividad en honor A nuestra Virgen de la Mercedes Mi estimado Dino Por acá se encuentra Feliz de la vida, ¿verdad? A los tiempos, mi hermano Por habernos encontrarnos Y sobre todo, pues En este programa Que lo ve ya todo El Bajo Pibra Telecumbiando Full cumbia ¿Cómo te sientes Poder recibirlos A los muchachos De La Única Tropical Aquí en la celebración En honor a la Virgen de la Mercedes El público está bailando Ni hablar Las canciones son espectaculares Los muchachos Es decir Mi estimado Morales ¿Cómo te está tratando En esta agrupación? Todo bien, todo bien Todo tranquilo Estamos aquí gociendo Con la gente de Bellavista Celebrando la fiesta De La Mercedes Muy contentos Prometernos aquí A la Orquesta La Única Tropical Seguimos pa'lante Estamos recorriendo Todo el Perú Teniendo buenos éxitos Y gracias a Dios Y gracias a Dios grande Por esta bendición Que nos ha dado Con la Orquesta Seguirá adelante Y las chicas Y las chicas Me supongo que ahí están Full, full, full Con los muchachos De La Única Tropical ¿Verdad? Claro, claro que sí Hay muchas fanaticadas Igual que chicas Hay hombres también Que siguen mucho La Única Tropical Y que sobre todo Se identifican Con las canciones Claro, claro que sí Todo acá Todo acá con la fan Por ahí Le mando un besote Muy grande Dime una preguntita Disculpa La, la, la Digamos pues la pregunta Las chicas Se, digamos Se pegan más a ti Por la chivita Que tienes acá ¿Sí o no? No, no Nada que ver ¿Por qué lo hace? Por el estilo El estilo, ¿no? Claro, claro Es un estilo mío Que estoy imponiendo Con mi chivita y todo Pero Todo igual Las chicas Gritan por todito Los de la agrupación Así que Todo bacán por acá Mándales un saludo Grandote A toda la gente De Telecumbiando Que nos ve Todas las tardes De lunes a viernes Claro que sí Un saludo muy especial Para toda mi gente Ollente de Telecumbiando Telecumbiando Aquí en Telecable del Mar No se lo pierdan La gente de la Unión La Única Tropical De Sechura Gracias Decimado Vino Chau Yo me encontré No lo pensé No lo esperaba Ese amor tan grande Que siento por ti Me faltaba La culpa tuviste Me ilusionaste Y hasta me engañabas Me dijiste Aún no puedo No siento nada Amor Estoy aquí Extrañándote Y tú al igual que yo Sentíamos lo mismo Pero ya ves Alguien nos hizo daño Estoy aquí Llora En honor a la Virgen de la Mercedes Bellavista Lo recibe a los muchachos De La Única Tropical Con muchas ganas Recibimos también Al grande Al grande Burgos ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la expectativa? ¿Cómo ves la celebración Acá en Bellavista En honor a la Virgen de la Mercedes? Nada Bastante contentos Buenas noches A toda la gente de la Unión Toda la gente Que se inicia el programa Telecumbiando Por Telecable Smart Nada Bastante contentos Como se podrán dar cuenta Estoy contentos Por ese gran cariño Que nos tiene la gente Muy contentos Con todo ello Y muy agradecidos Realmente Son canciones espectaculares Las que escuchamos siempre En tu voz Como por ejemplo Millonario de amor Una canción Que seguramente Tú te identificas ¿Verdad? No por millonario Sino de amor De amor ¿Cómo está ese bobo Para tus fanáticas Que siempre nos ven? Nada Tranquilo 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 Con dueño o sin dueño Con dueña Con dueño Tú me dices que sí Con dueña Con dueña ¿Tiene dueña o no? Sí, sí tiene dueña Ah ya Miren Entonces ya saben Ahí está Burgos Estás Recontra enamorada Sí Bueno Tengo Tengo mi esposa Ah que bien Tengo ¿Ya cuántos hijos? Tengo mis dos preciosos hijos Un beso Entonces para ellos Para mi alondra Para mi Carlos Fabricio Con mucho cariño Entonces un motivo más Para inspirarte en cada canción De todas maneras Muy, muy, muy Dentro de ese sentimiento Yo creo que también está Retribuir ese cariño Hacia la gente Con cada una De nuestras interpretaciones Ok Somos Telecables Telecumbiando Para toda la gente linda Gracias Aunque no ponga una fortuna A tus pies Tengo algo mucho mejor Que no ves Y eso es Mi gran corazón Seguimos celebrando Telecumbiando Saluden a toda la gente Que nos ven A través de Telecumbiando Saluden Saludos para Y la chulita ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Cuántas cajas llevan? Dos cajas ¿Dos cajas? Sí, amigo Provecho, provecho A ver Que nos cante un poquito Sin pensar Destrozaste mi alma Y te llevaste Mis esperanzas ¿A quién se le dedicas? A mi amor Gilmer Seguimos celebrando Soy soltero Y hago lo que quiero 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 Mujeres La palma hacia arriba Palones La mano por abajo Por abajo Mujeres La mano hacia arriba Mujeres Palones La mano por abajo Soy soltero Y hago lo que quiero Estamos en la gran fe En honor a la Virgen de la Mercedes Y el espectáculo Se vive con los muchachos De la única tropical De Sechura Estamos con mis hermanos Roger ¿Qué tal? ¿Cómo estás Roger? La gente nos acoge En esta noche ¿Cómo se vive esta fiesta? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La noche Toda la gente Telecumbiando Telecumbiando Por Smart TV La unión Y para toda la región Piura Con mucho conmigo Un abrazo Aquí estamos con contentos Felices Tú estás viendo el espectáculo Pero también de toda la gente Que está arribando Desde muy temprano Para bailar y gocer Con la orquesta de moda La única tropical De Sechura Piura 15 años contigo Perú Y aquí dispuesto a entregar Todo un espectáculo De primera Y recargado De buena música Roger Sabemos que tú eres Uno de los integrantes Que recién se han sumado A esta agrupación ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes De integrar a esta agrupación? ¿Cómo ¿Cómo Te Digamos Te reciben Los muchachos cada día? Bueno Me han recibido Con mucho cariño Contento Felices De que Yo estoy aquí dentro Formando Parte de esta orquesta Que recorre el Perú Muchísimas gracias A la familia Chunga También que me daba Esta oportunidad De estar aquí Y ahora la orquesta Se fusiona Como es experiencia Y juventud Y aquí estamos pues Recorriendo todo el Perú Y ahora le tocó La oportunidad A toda mi gente De Bellavista En la celebración En la festividad De la Virgen de la Mercedes Y aquí estamos contentos Y yo muy alegre De mi parte El agradecimiento infinito A toda la familia Chunga Y a todos los integrantes Que me han recibido Muy bien aquí en la orquesta Y cuáles son los proyectos Para estos meses Que se vienen Se vienen bien fuertes Los meses Si, si Estamos ya programando También la gira argentina La gira argentina Para el próximo año También si Dios quiere En el mes de enero O febrero Que salimos para Europa Si Dios quiere Vamos a ver Si se confirma Esta gira para Europa La única tropical Sería la primera vez Que sale para el extranjero Perdón A Europa Porque ya fue a Chile Y ahora nos toca Argentina Y lo que se viene En Europa pues Contentos, felices Toda la familia musical Mándales un saludo A la gente que nos ve A través de Telecumbiando Programa Full Cumbia Y saludos a la gente Pues a que invita A escuchar este programa Para todos mis amigos De Telecumbiando Y a todas las fanaticas A toda la legión pues A ver Telecumbiando Y porque ahí está la música La única tropical Y por cierto De la mano con Smart TV Para todos mis amigos De la Unión Y todo el Bajo Piura Con la única tropical De Sechuda Piura Gracias Mi estimado Roger Muchas gracias Telecumbiando Pa' gozar Te van a hacer Te van a hacer llorar Yo te lo digo Por experiencia Porque Ya verás Giancarlo Chuka Rufo a Chile Estamos celebrando La felicidad de honor A la Virgen de las Mercedes Con los muchachos De la única tropical Mi estimado Ian ¿Cómo estás? Bueno Contento De estar aquí En Bellavista Un concierto Fenomenal Como ya las cámaras Lo están registrando Bueno Mandar un saludo especial Para toda la gente De Smart Telecable De La Unión Un saludo Para toda la gente Que ve Esta grandiosa Telecable Como es Smart Reencontrándonos Otra vez Cuando vamos a la radio Misimado Experiencias inolvidables Y lo importante Que la cumbia Sigue y sigue avanzando Y sobre todo Con los muchachos De la única tropical ¿Verdad? Claro Bueno Ante todo Mandar un saludo A toda la gente Seguidora De La Unión De La Unión De La Unión Porque sin ellos No queremos nada Vamos avanzando De a poco Pero seguimos avanzando Lento pero seguro Lento pero seguro Así que Muy pronto Estaremos lanzando Las nuevas primicias Un disco Un disco ¿Verdad? Un disco Un disco Que esperamos Que sea De agrado De todas Las personas Que le gusta La Unión tropical. Y que tiene primero y que tiene que lanzarse primero a través de Telecumbiando, ¿sí o no? Claro que sí, como siempre ha pasado tiene que estar aquí primero en Telecumbiando por Telecable Smart. Ok, muchas gracias mi hermano y que pues sigan los éxitos y saluda a toda la gente e invita a que pueda sintonizar lo mejor de Telecable Smart y por supuesto pues este programa que está rayando fuerte en su nuevo formato Telecumbiando Claro que sí, un saludo para todos los espectadores, invitarlos a que se unan a la programación de 24 horas al día con la gente de Telecable Smart y el programa Telecumbiando. Es un tonto y no tiene razón, a los dos nos hirieron ¿De dónde te bendiste cuando tú recuerdas? Decía la sangre fui a mis pensamientos Te voy a poner una cruz a tu recuerdo y olvidar Estamos celebrando la festividad en honor a la Virgen de la Mercedes y lo celebramos a la grande con la única tropical de Sechura y adivinen qué estamos con la persona principal digámoslo así con el hombre fuerte mi estimado Walter ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? De que toda la gente de Bellavista se alegre con una agrupación que es muy querida a nivel nacional como es la única tropical Bueno, muy contento y de verdad muy agradecido también de toda la linda gente del Bajo Piura de Bellavista por tener la confianza en la orquesta La Única Tropical Antes de que se hayan presentado aquí en Bellavista ¿Dónde han estado presentándose el curso de toda semana? Bueno, el jueves estuvimos en Chiclayo el viernes hemos estado en Contumazá el sábado hemos estado en Cajamarca el domingo en Casma ayer en Acapulco perdón en Cabo Blanco del Alto y hoy día bueno, aquí en Bellavista Y bueno, haciendo bailar a todo el público ¿verdad? Bueno, sí muy agradecido de esta linda gente Y coméntame cuáles son tus proyectos me imagino que La Única Tropical se ya se enrumba a un camino digamos un poco bueno, aparte de serio donde van a aventurar mucho más todavía en la cumbia ¿verdad? Bueno, sí estamos pensando ya a empezar con las giras por la selva por el norte por el sur y bueno también tenemos en este mes de octubre el lanzamiento de nuestra nueva producción incluyen estas 10 canciones nuevas y bueno estamos alisándole eso ¡Qué bueno! Salúdame a toda la gente que nos ve a diario de lunes a viernes como es el programa Telecumbiando e invita a que el público pueda escuchar La Cumbia Nacional Bueno, invito a toda la linda gente del norte a escuchar Telecumbiando en su nuevo formato de cumbia Así es gracias mi madre Walter para Alexia Toño y Edgar Lagos la gente de Nota en Gil Edgar Saba y la forma para la gente de Salci pues la gente de Sinchura y Domingos de la Malvinas Así despedimos la festividad en honor a nuestra Virgen de la Mercedes espectacular tu nuevo formato de Telecumbiando para toda la gente del Bajo Piura y nos vamos bailando con los muchachos de la única Tropical ¡Ahí está! Y tú serás mi aliento serás mi heredero mi eterno romance cupidente fiel ni me consentirá amor de mi ser agua de este río que yo viviré